¡Aquí lo tenemos! ¡Nuestro campeón, Etzio! ¡Salve, Etzio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Ven, Etzio! ¡Demos un paseo! ¿Sí, tío? Muy buenas a todos desde Hamnubis Gamer. Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 de Etzio Collection. Y vamos a escuchar lo que dice nuestro tío Mario, que es muy interesante. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí, y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien, cuesta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. Vale, vamos a leer la carta y hacerse los datos. Venga, vamos a ver qué pone. Máser Francesco, he hecho como usted me pidió y he hablado con su hijo. Estoy de acuerdo con su valoración, aunque solo en parte. Sí, Vieri tiende a actuar de forma impulsiva. Y adolece de la mala costumbre de tratar a los mercenarios como juguetes. De resultas de su conducta, al menos tres hombres han quedado desfigurados. Pero creo que todavía tiene remedio. En realidad, la solución sería muy sencilla. Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta. Esos estallidos de violencia se deben a que se siente inseguro e incapaz. A menudo habla de usted con cariño y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa. Si a veces grita y pierde el control, es tan solo porque desea llamar la atención. Necesita sentirse querido. Use usted esta información como mejor le parezca. Pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia. Temo por mí si Vieri descubre la naturaleza de nuestras conversaciones. Siempre es suyo, Padre Yocondo. Vale. O sea, tenemos otro amigo más por ahí. No sé de quién hablo, sinceramente. Pero bueno, seguramente haya salido y ni me acuerde. Vamos a hablar con el Tito Mario. A ver. Por aquí. Vamos a ver quién nos cuenta. Que la verdad es que cada vez que hablamos con el Tito cuenta cosas bastante interesantes. Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como los otros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altaí. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien, vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vale, pues... Vale, vamos a la atalaya. Sí, la verdad es que es buena idea para... Para que se pueda ver todo el mapa. Vamos, de esta zona. Vamos para afuera. A ver. Por aquí. Si me escucháis un poco raro es que tengo la voz un poco tomada, que estoy constipado, ¿vale? No es por nada más. Es simplemente eso. Estoy constipadillo en invierno y todo eso que viene. Y... Y pilla un poco de sorpresa el frío. Pero bueno, da igual. Vale, vamos a subir por arriba. Para acá. Perfecto. Ahora vamos a tener todo el mapa de la villa del tío Mario. Perfecto. Sincronizamos. Y ya está. Ya tenemos todo el mapa. La verdad es que es bastante, bastante grande. Y me va a gustar mucho tener que reconstruirla para... En plan, tener que ir encontrando... O sea, comprando cosas para que la villa se vaya haciendo mejor, ¿sabes? Que es lo que hay que hacer aquí. Vamos a coger las páginas del Códice. A ver. Por aquí. Vale. Perfecto. Nos quedan tres. Vamos a mirar el mapa. A ver dónde... ¿Dónde anda? Vale. Hay una fuera. Vamos a ir a por ella ahora mismo. Que es la que está más lejos. Y ya que estamos por aquí cerca, pues vamos para allá. Vamos. Me temo que si me tiro desde aquí... Me voy a hacer mucha pupa. Lo pruebo. A ver qué pasa. Uy, no me ha hecho daño. Vale. Vale. La verdad es que a lo mejor tenía que haber sido por la puerta principal. Porque tengo caballos. O sea, ahí está el estable en la puerta principal. Y me parece que no voy a poder subir por la muralla escalándola. Porque es muy alta. Mira, está mi caballo aquí. Perfecto. ¿Cómo se entra la casa? Vale, está aquí. Perfecto. No, no te subas. Vale. Ya tenemos la segunda página del codice. Vamos a montarnos el caballo ahora sí. Vamos a ver. Ahí. Vale. Ahora vamos a ir a la entrada de la villa, obviamente. Porque no podemos escalar la muralla. Si no, no sería una buena muralla. Si los malos la pueden escalar no tendría mucho sentido que estuviese esa muralla ahí. Así que vamos para allá. Uy, que no puedo subir la piedra. Vale. Lo he dicho. Hay que coger a las páginas del codice. Hay que entregarse las hadas a Vinci. Me parece que hay que hacer. Uy, espérate. ¿Por qué no es? Sí, sí. Es por aquí. Me voy a desmontar porque creo que no puedo meter al caballo todavía en la ciudad. O no sé si en este juego no se puede meter. Pero vamos. Que tampoco me importa no meterlo. Porque vamos a por las páginas del codice. Y bueno, he comprado una pechera. Como podéis ver, esto de aquí marrón. Lo que tiene Ezio en el pecho es nuevo. Me he gastado pasta para tener más armadura y tal, ¿no? Lo he comprado en la armería de aquí, de la villa esta. No sé por qué estoy subiendo. Si tengo que ir a la izquierda, pero bueno. Y nada, pues más vida tenemos para las batallas. Porque cada vez se devolverán más y más complicadas las batallas. A ver, está por aquí. Pero yo no sé si tengo que... A ver. Creo que tengo que bajar más. No, baja, baja. Baja, hijo. Vale, sí. Está en este nivel. Así que hay que ir por aquí a lo mejor. Aquí está. Perfecto. Tercera página pillada del codice. Ahora vamos a por la última. Vamos a marcarla porque no sale en el minimapa todavía. Está en el otro extremo. Perfecto, vale. Ya estamos de camino para conseguir la página del codice. Y conseguir las cuatro que nos han... Que nos han mandado para esta misión. Vamos a subir por aquí. No, no subo por ahí. Vale. Vale. No tengo que subir más porque está a este nivel. No sé... A lo mejor por aquí la puedo conseguir. Vale, perfecto. Por aquí está. Vale, ahí estamos. Y nada, ya tenemos las cuatro páginas del codice. Ahora no sé si tengo que hablar con mi tío o llevárselo a descifrar... Vale. Descifrar las páginas... Espera, no lo he leído. Vale, tengo que hablar con mi tío. El hijo sale en escena. Uy, que me choco. Por favor, eso no es necesario, señor. Vale. Vamos a hablar con... Uy. Aquí me voy para otro lado. Vaya, he dado a una mujer. Eh... Vamos a ir para allá. Tengo que hablar con mi tío. Para entregarle... O decirle que he encontrado cuatro páginas del codice. La verdad es que... Que estén aquí... Y no las he conseguido. Es un poco... En plan de... Que poco... Miras tu villa, ¿no? O sea, tienes cuatro páginas del codice. Vale, no. Tengo que ir a... Espérate. No. Tengo que bajar. No sé bajar. O subir. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Subir. No, no tengo que subir. Oh, cofres. Bueno, vamos a coger los cofres ya que estamos aquí. Y tengo que ir abajo, no... O sea, tengo que ir al despacho de mi tío. Me he equivocado. No sé por qué he venido por aquí. No hay nada más. No parece, ¿vale? Me tiro. Joder, venga, bájate, tío. Venga. Vamos, 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 vamos. Joder. Me voy a tirar. Guarda las plumas que he recogido. Vale, no recogen ninguna pluma. Porque no he visto ninguna tampoco. Y... Por aquí es. Vale, no. Tengo que hablar con la hermana. Vale, 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 vale. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O, de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Vale, ya tenemos la ciudad. Ya podemos ir mejorando la ciudad. A ver. Las tiendas tienen un valor total de 1.250. Y la villa, vale, 1%. Vale. Vale. Ingresos en cofre, 125 florines cada 20 minutos. Supongo que será. Reformas. Ninguna. colecciones. Vale. Vale. Armas. Vale, 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 vale. Pero vamos a recoger el dinero. No me deja cogerlo. No me deja cogerlo. No sé por qué. Vamos a ver. ¿Dónde está el cofre? Vale, está ahí. Vamos a ver si puedo coger algo. No, no me deja coger nada. Vale. Vamos a hablar con este muchacho a ver qué nos dice. A ver qué quiere. Porque es parte de la historia principal. Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? Tío, me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro. Elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres a ese mercader, mejor precio te hará. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vale, nos ha dicho más o menos lo mismo que la hermana, básicamente. Mira, podemos comprar... Podemos abrir un banco ahora mismo. Tengo dinero suficiente. Un burdel también. Unas minas. Bueno... Las minas no tengo dinero. Voy a abrir algo ahora mismo, en plan... Un cuartel militar. Aumentar el valor de esta ciudad. Un pozo. Vamos a abrir un banco. No, mira. Un mercader de arte y un banco. Venga. Me voy a quedar sin pasta, pero bueno, no pasa nada. Y nos dan un trofeo. A ver... Un... O un sastre. Venga, un banco, un banco. Vamos a abrir un banco también. Perfecto. Nos quedamos sin nada de pasta. No pasa nada. Y... Ya está. Hemos abierto ya varias cosas. Me obligo a hablar otra vez con mi hermana. No, no me obligo a hablar con mi hermana. Hola, Claudia. Sí. ¿Has venido a ver el libro? Quiero el cofre, tío. No puedo recoger dinero. Todavía. Todavía. Apresto, Ezio. Apresto, Ezio. Vale, vamos a ver con mi tío Mario. Por aquí. Vamos para allá. A ver qué nos cuenta el tío Mario. Creo que es hora de que te enseñe algo. Muchas conversaciones en este capítulo. Me he dado cuenta. Intentaremos ir ahora a Florencia o a la otra ciudad. Que no me acuerdo cuál es. Para tener un poquito ahí de... De ajetreo. De lo que podamos decir. A ver qué nos cuenta. Me parece que ya sé qué va a ser. Pero no estoy muy seguro. Además, tengo que buscar cofres. Pero eso lo haré, como digo, detrás de cámaras. O sea, sin grabar. Para conseguir pasta. Porque tengo 741 solo. Y tengo... Eso es muy, 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 muy poco. Vale. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas de tesoro. Donde hace siglos trasladaron a estos 6. Tal vez tengan algo que ver con ellos. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los 6. Pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Vale. Esto lo haré también. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. Lo haré sin grabar. Porque la verdad es que quiero conseguir la armadura de Ezio. Y me acuerdo que cuando jugué esto en Play 3... Bueno, no estoy muy seguro, pero me parece que no lo conseguí. A ver, ¿esto es un pirata, no? ¿O son todo calaveras? Vamos a verles. Esto es como un morillo. Esto no sé qué es. Esta no sé si será Cleopatra. No sé si te puedes acercar y leer qué pone. Creo que no. Vale. En fin, vámonos. Tenemos cosas que hacer. Vamos otra vez a la misión principal. A ver qué nos cuentan. Y a ver si nos mandan ya una misión en plan de... Más movida. Porque por ahora solo estamos hablando de pasta. Y no voy a hablar con estos dos. Porque estos dos son tema de dinero. No tengo absolutamente nada. Y no creo que me haya dado nada todavía la villa. Esto es para entrenar. Que lo haré en otro momento, como digo. Y vamos a ver. Está abierto, mira. Aquí es donde he comprado la pechera. He abierto esto de aquí. Vamos a ver qué vende. Cuadros. Y mapas del tesoro. Vale, vamos a coger esto. Y vamos a comprar este cuadro. No puedo comprar el otro, ¿no? No tengo dinero, ¿vale? Ahora se actualiza el mapa, ¿no ves? Y como lo veis en el minimapa aparecen cuadrados con... Con diamantes. Y eso es que... Pues que ya tengo el mapa de los tesoros de... De Monterri... Uy, Monterrilloni, Monterrilloni. Y nada, nos vamos a Florencia. No sé dónde tengo que ir exactamente, pero... No sé, vamos a ver dónde nos lleva. Lo ponía por ahí. Florencia creo que ponía. Así que... Sí, tengo ganas de ir a Florencia ya otra vez. Porque la villa me gusta, pero... Pues es que la villa solo no puede hacer nada. Aceptamos. Queremos ir a Florencia, sí. Y la pantalla está infinita que... Si haces que son mis otros... Me atacarán, vale. Si hago caso mis otros arqueros, me atacarán. De que me baje de los tejados. No hay problema. Vale. Pues... Ya estamos en Florencia. Voy a... A ver qué podemos hacer. Qué misiones tenemos para hacer aquí. Porque a lo mejor hay más de una que podamos hacer. A ver qué pasa por aquí. Está... Por cierto, la película de Assassins... Que viene dentro de la colección esta de... De la EZ Collection. Te vienen dos. Una que va antes de este juego. Que hay que ver antes de este juego. Y otra que hay que ver después del último juego de... De la colección. Entonces... Eh... Yo todavía no he terminado de descargarlo. Sonará raro, pero todavía no he terminado de descargarlo. A día de hoy. Que no sé cuándo se subirá este vídeo. Eh... Y bueno, vamos a esperar a ver qué dice. Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos dos años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ah... Esta es difícil de descifrar. Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos. A ver si puedo... Ah... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! ¡Vincenzo! La máquina voladora está ahí detrás. Venga, vamos a practicar las nuevas técnicas de asesinato. Será aquí en el patio, ¿no? Obviamente. Eh... Vale. Vale. Son las de... Las de... Vale, vale. Sí, sí. Sé cuáles son. Las de tirarte y matar desde una parte... Desde una situación que estás tú por debajo y desde una escondite. Vale. ¡Ais! Eh... Vamos para allá. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora me voy a... No me dejes abajo, tío. ¡Joder! Vale. Vale. No. Por allá no. No, por favor, tío. ¡Ay! Los controles del asesin que no nos han mejorado de nada desde Play 3. Y... Vale. Nos tambullimos ahí. Y le clavamos todo en el cuello ahí. La hoja oculta. Vale. Volvemos a ver con Leonardo. Ya tendrá nuestro nuevo aparatejo. Que yo sé lo que es. Y no os lo voy a decir. ¡Ja, ja, ja! Lo he hecho. Ven a verlo. ¡Vamos! Pues eso creo, vamos. A lo mejor me estoy confundiendo. Toma. Pruébalo. Gracias, Leonardo. No hay de qué. Hay algo que necesito ver mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de... La volve. ¿El zorro? ¡Shh! Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. Vale. Y... Vale. En teoría debería tener ya... No. Ahí estamos. Vale. Cuarta de la espada, tío. Ahí estamos. Ya tenemos dos hojas ocultas, como podéis ver en las manos. ¿No ves? Es lo que pensaba que me iba a dar realmente. Así que nada, perfecto. Ya tenemos las dos hojas ocultas para poder hacer dos asesinatos a la vez. O a lo mejor todavía no puedo hacerlos porque no los sé hacer. Tengo que aprenderlos. Y estoy yendo en dirección... No sé por qué estoy subiendo cuando tengo que tirar para ahora recto, básicamente. Tengo trabajos de edad excelentes. Para allá. Vamos. A ver. Ahora, me ha dado a los enemigos a la vez con las dobles hojas ocultas. Vale. Ya puedo hacerlo, sí. Llego, llego, llego. No llego. Guaya, hostia que le he dado. Venga, vamos. Ya he llegado aquí al punto. Aquí estamos. Perfecto. La caza del zorro. Encuentra a la golpe en algún lugar cerca del mercado viejo. Vale. Ahora tengo que investigar. Joder, encima el puto guardia este se me está acercando. Vale. Vista de águila. He visto. Ahí está. Vale. Vamos para allá. Mira por aquí. Maldito ladrón. Maldito ladrón que no tengo suficiente dinero. Uy, me caigo, me caigo, me caigo. No, 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 no. No, ¿qué hace? Venga, vamos, 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 vamos. Joder, qué giro se hace, tío. ¿Hola? ¿Qué hace, tío? Tú me estás vacilando, tío. Ahora, por fin, Dios. Vale, es que aparezco en un tejado, ¿sabes? No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. Criminal, rebanacuellos, ladrón. Pero tú puedes llamarme el zorro. A tu servicio, meser Ezio. ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy, al anochecer, hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Aquí está tu dinero. Vale, me ha devuelto... Wow, me ha dado mazo pasta en realidad, ¿no? Y bueno chicos, vamos a dejar aquí el capítulo. Llevamos ya más de 26 minutos, más de 27 minutos de gameplay. Espero que si os haya gustado esta semana, te rebanos a like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.